En ningún momento he querido ni esquivar ni no comparecer en ningún sitio. Nosotros nos interesaba saber quién se puso en contacto con usted para formar parte concretamente de la agrupación socialista de Huarte e incorporarse a las listas para ser concejal. ¿Quién les llama para incorporarles a las listas? Sí. Estoy en un procedimiento judicial por sentido común. Creo que tengo que esperar a que la justicia resuelva y haga lo primero que tengo que hacer que es atender a su señoría y lo primero que tengo que hacer es declarar ante él y hablar con él y que él tenga conocimiento absolutamente de todo porque esto no habla de ningún caso de las mascarillas. Yo quiero saber si usted considera que Santos Cerdán puede ser su mentor o su padrino político. Me acojo a no declarar en mi derecho. ¿Y cuándo fue la última vez que habló con el señor Santos Cerdán? Me acojo a no declarar en mi derecho. ¿Y quién le ofrece trabajar en el Ministerio de Transportes? ¿Lo tengo que repetir siempre, señor presidente? Sí. Vamos a ver, si usted opta por no contestar ya a ninguna de las cuestiones que le van a plantear, pues sencillamente el portavoz que está preguntando ya sabe que usted está usando ese derecho. Y, por lo tanto, pues bueno, con un silencio entiendo que serviría. ¿Y por qué cree que tuvo tanta confianza el señor Sánchez en usted para la custodia de los avales en las primarias? ¿Por qué cree que le nombran consejero de Administración de Renfe Mercancías en 2019 y, a su vez, vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado en 2019? ¿Y en qué momento usted comienza a realizar funciones como conseguidor de mascarillas dentro del Ministerio? ¿Cómo contacta con soluciones de gestión y apoyo a empresas? Si esta empresa no se dedicaba a la compra de material sanitario, ¿cómo surgen esos encargos? Gracias, señora Valos. ¿Cómo contacta con soluciones a los que usted ofreció y cuáles rechazaron su oferta? ¿Y concretamente usted ofreció mascarillas en la Comunidad Foral de Navarra? ¿Llamó a Santos Cerdán para ofrecerle mascarillas para la Comunidad Foral de Navarra? ¿Pidió o no pidió al señor Cerdán que le abriese las puertas del Gobierno de Navarra para la venta de mascarillas? ¿O para alguna empresa pública integradas en el Gobierno de Navarra? ¿Algún miembro, si no, del Partido Socialista de Navarra o del Gobierno de Navarra se puso en contacto con usted sabiendo que usted estaba consiguiendo material sanitario para que se lo pudieran también ofrecer a la Comunidad Foral? Parece ser también, de lo que hemos sabido, que hay un informe que sí que se certifica, que habló en muchas ocasiones usted con Santos Cerdán, secretario de Organización del Partido Socialista, durante los meses que más operó la red de compra de mascarillas. ¿De qué hablaba entonces en sus conversaciones con el señor Cerdán? ¿Hablaban sobre la compra de material sanitario? También hemos sabido que en las delegaciones de Gobierno de España hubo compras de mascarillas por las que llegaron a distribuir a diferentes ayuntamientos. Quiero saber si se puso en contacto con el delegado de Gobierno en Navarra entonces, el señor Arasti, y si se les ofrecieron mascarillas a la delegación de Gobierno para este menester, para ser repartidas en los ayuntamientos. Y hace un par de semanas, en una entrevista, le hemos leído que no quiero hablar de Santos Cerdán, ni del secretario de Organización del PSOE Navarro, Ramón Alzórriz, ni tampoco de la presidenta foral, María Chivite. Dice que prefiere ahorrárselo, solo dice que deben aprender mucho de José Luis Ábalos. La pregunta sería, ¿por qué no quiere hablar de señor Cerdán, de Alzórriz o de Chivite? ¿Y qué es lo que tienen que aprender de José Luis Ábalos, a su parecer? ¿A usted cree que... Igual lo mismo que usted. No lo he entendido. Igual lo mismo que usted. ¿De señor Ábalos? Pues igual nos lo puede decir, para que podamos entender qué es lo que significa su respuesta. Después de su detención, ha mantenido algún contacto con miembros del Partido Socialista de Navarra, con el señor Cerdán, con María Chivite, con algún miembro de la UGT de Navarra. Gracias, señor Cerdán. Gracias, señor Cerdán.